Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como... No existe la preparación tampoco, ni se dio con tiempo, para jueces, para los policías, para acercar la... así es, con peritos, con todo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Y se defienden posturas. Sí quisiera escuchar la opinión de ustedes porque a mí la verdad lo que no me da es confianza. Ninguna. Siento que estamos abonando a que se desate una corrupción mayor a la que ya sufrimos. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.